Es un hombre de respeto, humilde y trabajador. Siempre trabajo en las tierras, siempre ha sido el mejor. Les presento a mi padre, hombre de gran corazón. Siempre me cuido de niño y me daba lo mejor. Siempre ha sido mi héroe y le doy gracias a Dios porque todavía lo tengo. Es mi padre, un gran señor. Le gustaba la cerveza y le gustaba fumar, pero hace años que no toma y no fuma mi papá. Sus papás ya murieron, mi abuela de enfermedad. Y mi abuelo lo mataron, no tuvieron por el piedad. Le intento cruzar pa'l norte, del río se regresó. Porque llevaba mucha agua y ya él no se arriesgó. Les presento a mi padre, hombre de gran corazón. Siempre me cuido de niño y me daba lo mejor. Le gustaba la baraja y le gustaba jugar. Siempre un conquián con los compas. Le gustaba también pistear. Cuando él iba pa'l cerro a traer palma y sotol. Y cuando venía de bajada, mi papá se resbaló. Se encajó un palo en la oreja. Cuando mi papá se cayó, lo llevamos de emergencia al hospital a ver a un doctor. Fue una horrible tragedia, pero de esa la libró. Pero un día cayó del burro y ahora tiene nomás un riñón. Pero así es la vida y andamos en una misión. Pero mi papá es muy fuerte, todavía lo tengo y es gracias a Dios. Les presento a mi padre, hombre de gran corazón. Siempre me cuido de niño y me daba lo mejor.